Cosas que debes saber sobre estudiar la carrera de odontología. Si eres una persona que está pensando en estudiar esta carrera, te recomiendo mucho que veas este video para que aprendas un poquito más sobre ella. Una de las cosas principales que debes de saber es que es una carrera bastante costosa. Desde que entras a la carrera, empiezas a invertir o a gastar en material. Por ejemplo, para trabajar en el tipo odonto o trabajar en pacientes y pagarles tratamientos o hacerles tratamientos. Así es de que es bastante costosa. Como segundo punto tenemos que es una carrera que requiere mucho tiempo y empeño. Al final de cuentas es una carrera del área de la salud y estamos tratando con personas en cuanto a salud física y estética. Así es de que tenemos que tener mucho conocimiento y habilidad para poder tratar con ellos. Como tercer punto debes de ser hábil y tener conocimiento. La herramienta principal de un odontólogo son las manos. Así es de que debes de mezclar la habilidad con el conocimiento para poder trabajar en los pacientes. De nada sirve tener la habilidad sin el conocimiento o viceversa. Como cuarto punto y de los más importantes tendrás que conseguir pacientes para practicar en ellos. Y es difícil ya que prácticamente estamos agarrando experiencia con ellos y ellos tienen ese miedo de que somos literalmente unos principiantes. Entonces es difícil conseguirlos sin mencionar que hay doctores que te van a pedir esta distinta cantidad de pacientes para algunos tratamientos. Como quinto punto y no menos importante también cabe mencionarles que sus familiares, amigos o conocidos les van a pedir descuentos en sus consultas o consultas gratis. Y no está mal que a veces le demos algunas consultas gratis o descuentos a algunas personas. Pero si lo hacemos constantemente pues no va a haber ganancias. Como sexto punto es una carrera que es muy demandada. Es decir hay muchas personas que la están estudiando ya sea semestralmente o anualmente. Así es de que será por ti que sobresaldrás entre ellos. En el séptimo punto tenemos que es una carrera que muchas personas no comprenden el porqué de los costos. Y prácticamente no es porque nosotros querramos cobrar tan caro, sino muchas veces los costos de los tratamientos y de los materiales que nosotros utilizamos son bastantes costosos. Así es de que más que nada es por el descuido de los pacientes que se dejan avanzar sus problemas y después salen más caros. Como octavo punto hay que mencionarles también que es una carrera muy importante del área de la salud. Ya que en la boca se manifiestan muchísimas enfermedades o también hay enfermedades relacionadas con la boca. Como noveno punto y de los más importantes es que una vez egresado poner un consultorio dental es bastante difícil y costoso también. Muchos de los egresados ya no siguen trabajando porque no pudieron poner su consultorio dental. Así es de que tendrás que trabajar muy duro para poder conseguirlo y seguir trabajando como dentista. Y el décimo punto es que es una carrera con mucho campo laboral. Siempre va a haber personas enfermas, siempre va a haber personas que requieren de un odontólogo. Así es de que la verdad es muy buena elección. Y no todo es malo. Es una carrera muy bien remunerada. Es una carrera muy hermosa tanto en el ámbito laboral como en el ámbito estudiantil. Al ser parte del área de la salud también puedes trabajar con lo que son médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros. Y pues la verdad es muy buena carrera. Si piensan estudiarla, adelante. Y más que nada que les guste. Y si les gusta, pues nada es imposible. Y por último, si les gustó el video, dejen un like y compartan con sus amigos que quieren estudiar odontología. Nos vemos.